Hola, yo soy Carolina, profesora de la Escuela Nueva Lengua en Cartagena. Y hoy vamos a hablar de un tema que generalmente causa mucha confusión a los estudiantes de nuestra escuela. La diferencia entre bien, buen y bueno. ¿Cuándo usar correctamente estas palabras? Pues bien, para entender esta diferencia, primero debemos saber que bueno y bien son categorías gramaticales diferentes. Bueno es un adjetivo, por lo tanto coincide en género y en número con el sustantivo al que acompaña. Puede ser bueno, buena, buenos o buenas. El niño es muy bueno, la niña es muy buena, los niños son muy buenos, las niñas son muy buenas. Ya sabemos que un sustantivo puede ser una persona, un animal, una cosa o un lugar. En el caso de estas oraciones, el adjetivo se utiliza para dar una característica o una cualidad al sustantivo al que acompaña, que es niño o niña, niños o niñas. En cambio, bien es un adverbio, lo que significa que no cambia nunca, y se utiliza para indicar cómo hacemos una acción o para intensificar un adjetivo o un adverbio. Por ejemplo, mi hijo juega bien al fútbol. ¿Cómo juega mi hijo? Juega bien. Lorena está bien alta. Los niños andaban, caminaban bien rápido. En estas dos últimas oraciones, notemos que bien alta y bien rápido se utilizan para dar más intensidad a la característica y al adverbio que acompaña. Pero nunca cambia a masculino, a femenino, a singular o a plural. Bien, miremos estos ejemplos. La clase de español en Nueva Lengua es muy buena. Son buenos los chocolates de esa tienda. La pregunta para estas oraciones es, ¿cómo es la clase? ¿Cómo son los chocolates? Miremos estos dos. Yo cocino muy bien. Mis profesores explican bien las actividades. ¿Cómo cocino? ¿Cómo explican mis profesores? Con estos cuatro ejemplos es más clara la diferencia entre bien y bueno. ¿Pero qué es buen? Bien. Bueno es una forma más corta de decir el adjetivo bueno. Y se utiliza como una excepción cuando yo deseo decir el adjetivo antes del sustantivo y ese sustantivo es masculino y es singular. Por ejemplo, ¿es un libro bueno o es un buen libro? Nota que es un error decir es un bueno libro. Es un buen libro. O Ricardo tiene un trabajo bueno. Ricardo tiene un buen trabajo. Es un coche bueno. Es un buen coche. Buen siempre se utiliza cuando el sustantivo como coche o carro, trabajo o libro es masculino y es singular. Aquí otras expresiones populares o cotidianas que siempre utilizan el adjetivo buen. Por ejemplo, cuando queremos desear un buen día o un buen viaje o un buen fin de semana. Y también cuando estamos en una comida y queremos desearle a la persona con quien estamos que disfrute de su comida, que decimos buen provecho. Para conocer estas frases cotidianas o cualquier otro tema gramatical en español, ven a nuestra Escuela Nueva Lengua. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.